Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante. 100 días de perfumación y frescura. Un lamentable episodio se registró el día de ayer en horas de la noche. En el conjunto habitacional Yacyretá del distrito de Camburetá, indigentes se enfrentaron entre sí y uno. Intentó quemar vivo al otro. El día de ayer, siendo las 21.30 horas aproximadamente, hicimos una comunicación por parte de vecinos que comunicaron. El hecho era que de inmediato el personal policial se constituyó hasta el barrio Los Laureles de esta jurisdicción, en una casa que está en construcción, abandonada aparentemente, donde vivían tres indigentes en el lugar. Donde personal interviniente, una vez llegaron al lugar, encontraron a la víctima ya con quemaduras en diferentes partes del cuerpo, por lo que se convocó al personal del cuerpo de bomberos para que sea trasladado hasta el hospital. Versión de uno de ellos, de uno de los indigentes que se encuentra habitando el lugar, manifiesta que un tercero, quien llegó en el sitio, siendo las 21 horas aproximadamente, un tal librado, cuyo más datos desconoce, una persona de género masculino, cuyo más datos desconoce, llegó aparentemente furioso, ofrecado por alguna situación que tuvo con la víctima, y que prendió fuego por el colchón por el cual estaban descansando, y así también por lo cual se produjo la quemadura de la víctima. Aparentemente estaba en estado estílico, por lo que no pudo defenderse, porque tuvo que recibir asistencia de vecinos, para poder sublocarle el fuego. El nombre de la víctima es Néstor Vera, paraguayo soltero, 41 años de edad, cuyo más datos desconocemos. El supuesto autor es un tal librado, paraguayo mayor de edad, domiciliado dentro de la vivienda y acidenta. Vamos a hacer el procedimiento rigor como corresponde, ya que tenemos la manifestación de uno de los testigos, que es el señor Freddy Nelson Resquín Ramírez, quien manifestó, así como le había dicho, lo sucedido. El afectado sigue recibiendo atención médica, y según la Policía Nacional, el hombre, quien sería el autor, sigue prófugo.